3 Volver a preguntar Soy Holden Caulfiel pensando en dónde van los patos del lago de Central Park cuando es invierno Todavía no he encontrado una buena respuesta Pero ahora no podía hacer lo que él Salir a la calle, montarme en un taxi y preguntárselo al conductor Ni podía ir andando por la calle y decírselo a cualquiera Tampoco podía hacerle tal pregunta a un viejo amigo Y mucho menos al camarero de un bar Ahora no podía Tenía que quedarme en casa viendo en la televisión Cómo vi a miles de guardianes que se dejaban la vida para que las personas no se cayeran de ese campo de centeno Me tocaba esperar a que se fuera eso que apareció de repente un marzo de 2020 Esperar para poder disfrutar mi adolescencia como todo el mundo Esperar para poder darle ese abrazo que tanto deseo a mis abuelos y a mis amigas Esperar para volver a salir a la calle sin mascarilla Esperar para preguntar a dónde van los patos del lago de Central Park cuando es invierno Esperar para volver a ir a la calle sin mascarilla